Durante la sexta reunión de ajuste al salario mínimo, la Cámara Nacional de la Mediana Pequeña Industria y Artesanía Conapi presentó una propuesta de incremento del 2.63%. Conimipime se mantiene en 1% para ese sector y el FNT continúa sin presentar la suya. Podríamos decir que hubo un avance significativo en vez de que Conapi presentó, después que haya presentado 0%, propuso un aumento de 2.63%, igual al del año pasado. Sin embargo, el señor Leonardo Torres, representante de las Conimipime, no movió o no ha movido su porcentaje, el 1% para las Mipimes turísticas. Porque el argumento de él fue que dijo que debido a la pandemia y que el sector turístico ha tenido una recesión, que supuestamente no van a producir ni 100 millones de dólares en este año. Entonces, él sigue manteniendo su propuesta. Sin embargo, el FNT desde hace tres sesiones anteriores ha dicho que va a proponer su aumento salarial en la mesa de negociación y parece que sigue todavía consensuando su propuesta al salario mínimo. El sindicalista refiere que de no establecerse un acuerdo la próxima semana, el Ministerio del Trabajo, tomando en cuenta el crecimiento e inflación, podría resolver aplicar el 0.93% de ajuste salarial. Eso es lo negativo, ¿verdad? Y por eso nosotros decimos que es lo que está apostando el FNT de los trabajadores. En tres ocasiones han dicho que van a llevar su propuesta. Y si acaso, ¿verdad?, llegamos la séptima, que sería el 25 de febrero, y si no hay consenso, y después llegamos a la última, que sería el 4 de marzo, y no hay consenso, entonces eso favorecería, como no hay consenso, ¿a quién favorecería? A los empresarios, porque el Ministerio del Trabajo dictaría una resolución de acuerdo a la ley de salario mínimo y de acuerdo a los dos factores, crecimiento económico e inflación, pero como hay un descrecimiento económico, entonces eso lo saldría a los trabajadores, a la clase trabajadora nicaragüense, desfavorecida porque el Ministerio del Trabajo decretaría un 0.93% de aumento salarial para todos los sectores. Para Noticias 12, Honduriña, Ortiz.